¿Saben qué? Vamos a terminar con los sueldos dorados. Se acabó la planilla dorada. Vamos a renunciar al sueldo vitalicio, al sueldo presidencialista. Me ratifico en mi propia tierra. Hola amigos, ¿qué tal? El presidente Pedro Castillo faltó a su palabra de maestro y cobró su sueldo presidencial. El presidente aseveró durante la campaña presidencial que vivirá con su sueldo de maestro y cobró 17.600 soles en agosto por sus servicios prestados a la nación. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El presidente Pedro Castillo Terrones faltó a su palabra de maestro y cobró su sueldo presidencial en agosto de este año, tal como consta en el portal de transparencia del despacho presidencial. El jefe de estado percibió 17.600 soles debido a que se adiciona el reintegro de tres días de julio. Como se recuerda, el sueldo presidencial está fijado en 15.500 soles. Este cobro no tendría mayor trascendencia de no haber sido porque el propio Pedro Castillo prometió que no cobraría esta remuneración y viviría con su sueldo de profesor. Durante el Congreso Nacional de Perú Libre, el ahora mandatario se ratificó en su promesa y adicionalmente dijo que bajaría el sueldo de los congresistas y ministros de Estado. De que estas cosas que nos dicen, hay cierto temor del otro lado, porque saben que le vamos a quitar la mamadera, saben que le vamos a terminar con los sueldos dorados. Se acabó la planilla dorada. Vamos a renunciar al sueldo vitalicio, al sueldo presidencialista. Me ratifico en mi propia tierra de conducir los destinos del país Cabe señalar que si bien el ministro de Justicia Aníbal Torres señaló que el gabinete estaba de acuerdo con reducir sus sueldos, congresistas como la oficialista María Agüero se mostraron en contra debido a que el sueldo parlamentario no le alcanzaba, según declaró días atrás al ser consultada por la prensa. Como se recuerda, Castillo aseguró a la prensa que ganaba 1.200 soles como profesor rural cuando encabezó la huelga magisterial en 2017, la cual devino en la censura del gabinete ministerial presidido por Fernando Zavala. Sin embargo, luego trascendió de que en realidad el maestro cajamarquino de Chota percibía un sueldo de 3.074 soles, ya que se encontraba en la quinta escala remunerativa, por lo que recibía 2.314 soles, más bonos de 500 nuevos soles rural, multigrado 140 y maestría 120. Una sorpresa, después de asegurar que no iba a cobrar su sueldo, resulta que todo habría sido mentira, porque las pruebas de lo contrario están. ¿Crees que Castillo se vio en la necesidad de aceptarlo? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre la falta de palabra del presidente? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.